Estimados ciudadanos, los invito a participar en la audiencia de rendición de cuentas de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN. Esta se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, en el Hotel Wynham, el próximo 24 de julio de 2018. Ustedes podrán inscribirse en la página web www.reincorporacion.gov.co Este va a ser un espacio de diálogo, aprendizajes y logros que hemos tenido en materia de reintegración y reincorporación. Desde la ARN construimos paz de la mano con ustedes. ¡Gracias!